Tienes que hacer un robo en un colegio, en varios negocios. ¿Qué tú tienes que decir de eso hermano? Pero vas a tener un balico, un alambre y todo eso. ¿Por qué te traen aquí entonces? ¿Por qué te traen, bro? ¿Qué tienes que decir? ¿En serio? ¿Tú tienes más cómplices? ¿Tú te vas a comprar el desayuno? Sí, sí, sí. ¿Tú te vas a comprar? Sí, sí, nos paga. Venga señora, te quiero comer.